y a mí que voto que a ti antes de ir a mané no me insista por favor no me insista venga está bien hombre yo te llevo hasta gratis ya fina te papi yo te voy a poste para un driving driver osea limosinas y todo vamos lo te hagas es dificil papi ay ah ah mi amor gracias ay vamos a comer ay vamos a comer papi que es modo que ah mi amor estoy esperando un nuevo Ebe, es hasta tarde, vamos, yo te llevo. Está bien, ya viene mi madorio. Venga, está hasta bien, hombre. Yo te llevo hasta gratis ya. No está nada, lo bien, ya viene de ahí. Vamos, no te hagas el difícil para mí. ¡Eh, toma un toque! ¡Eh, toma un toque! Yo te llevo, es más, eh. Venga, está hasta bien, hombre. Yo te llevo hasta gratis ya. Imagínate. Papi, yo te voy acostumbrándome en el driver, no sé, a limusina y todo. Vamos, no te hagas el difícil, papi. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 No, mi amor, gracias. ¡Vamos, mi amor! No, nada, mi amor, gracias. ¡Hasta gratis te llevo, princesa! No, nada, mi amor, yo te llevo. A mi ciudad si te baja este planta, vamos, yo te llevo, vamos. No, nada, mi amor, gracias. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!